Hola a todos y a todos, bienvenidos a mi canal, como ustedes saben soy Daniel Verdín y hoy vamos de horóscopo y en este caso vamos con el signo Sagitario así que Sagitario, desde aquí te mando toda mi vibra, toda mi energía, toda mi vibración te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y vamos a ver que nos predice en los próximos días para empezar vamos a intentar a ver que nos marcan los astros, a ver que nos dicen los planetas que conexión hay hacia ese signo Sagitario tanto a nivel de tal evidencia vamos a hacer una lectura en el amor otra lectura también haremos en el tema económico-laboral, predicciones económicas a ver cómo se va a comportar nuestro dinerito y por supuesto no olvidaremos esos mensajes tanto del poder de los arcángeles que les va a dar un mensaje directo para ustedes otro de las diosas de los oráculos y el talón del paraíso con un gran mensaje también hacia ustedes al final vamos a hacer un péndulo del sí al no a esa pregunta que les pueda estar perturbando o bloqueando en estos momentos así que sin más preámbulos solo les voy a pedir ese like porque así puedo saber vuestra opinión, muy importante vuestra opinión que se suscriban, que le den a la campanita, que le den a like y no olviden escribir debajo los vídeos para ese sorteo semanal de esa lectura y evidencia y de ese ritual, así que va elaborado con todos los interactivos y todos los vídeos que se hagan semanal no solo en los horóscopos sino también en el interactivo diario que subimos que tienen que ir a la página danielverdín.com y allí pueden ver todo, ir a la comunidad todos los viernes y sábado se hará el sorteo se notarán todas las personas que saldrán en ese sorteo así que nada más que decirles cualquier duda ahí están los teléfonos para pedir consulta y cita en privado conmigo bueno, comenzamos con ese signo sagitario a ver qué nos trae, a ver qué nos dice el poder de los arcángeles cuál es el mensaje para el signo sagitario muy importante tener esa conexión y esa vibración en estos momentos así que mentes abiertas, si no se siente identificado déjenlo correr al universo y si conectan, proyéctenlo de manera positiva aquí nos marca 8 de Ariel siéntete orgulloso de tu excelente trabajo la práctica hace al maestro piensa en adquirir más formación o capacitación siéntate orgulloso de tu excelente trabajo la práctica hace al maestro piensa en adquirir más formación o capacitación 8 de Ariel para ese signo sagitario esto es lo que nos marca el poder de los arcángeles pasamos directamente a esa lectura del amor a ver qué nos depara en los próximos días cómo se va a comportar el amor qué predicciones tenemos a ver qué puedo sentir directamente en estos momentos a ese signo sagitario vamos a cortar y marcamos vamos a poner cuatro cartas de tres líneas bueno, aquí de entrada les marco tenemos la espada tenemos los enamorados y tenemos emperatriz impresionante lo que les voy a decir pero el amor aquí está a un punto de partida muy fuerte sabemos que están en una línea entre bien el mar muy fina muy peligrosa pero el amor puede sobre todas las cosas el sentimiento que hay aquí el amor es bestial por lo cual da igual el huracán o el tsunami que pueda llegar porque está marcado ese amor y ese sentimiento está muy destinado y yo me quedo con eso me quedo con lo real con lo genuino y con lo sincero que hay en esta relación eso por ahí y eso es algo que se los quiero decir de todo corazón yo siento que deben tener en estos momentos la frase que yo sacaría de todo esto es deben tener la gran sangre fría ¿vale? para todo lo que se va a acontecer en los próximos días porque van a haber acontecimientos van a haber unos grandes acercamientos para ustedes que deben saber manejar para poder conectar de la mejor manera ¿vale? porque aquí ya les digo que el sentimiento que yo veo es totalmente muy van a haber situaciones próximas e inmediatas muy importantes que le van a sacar un poco como digo yo el color pero el color de manera positiva de manera porque va a ser algo inesperado y eso va a hacer que todo surja de la nada es como donde ustedes esperaban que no iba a acontecer que no iba a suceder o que no iba a cambiar tan fácil la situación ahora ustedes ven una gran facilidad de todo como se va a ir moviendo en los próximos momentos en los próximos días va a haber desde esa comunicación desde ese encuentro ese deseo y pasión porque va a haber algo que a ustedes le habilidad totalmente y les creará un cambio muy fuerte y muy importante y esa energía va a hacer que todo concluya en una situación de estabilidad de propósito y de gran cambio que es lo que yo siento y es lo que me llega en estos momentos por lo cual adquirir esa fuerza y esa energía para que todo fluya y para que todo vuelva a ser lo que realmente fue esta relación por lo cual aquí como definiría yo el signo sanitario que deben tener esa sangre fría para saber dar los pasos y que no se bloquee y que no metan la pata en ningún momento en el sentido se lo digo con todo el amor del mundo porque quiero que esto salga un éxito un cambio y una prosperidad realmente importante y aquí yo les aseguro que lo que viene va a ser algo real va a ser algo sincero va a ser algo que a ustedes les va a dar una gran estabilidad y un gran cambio por lo cual estoy seguro de la gran situación que viene a partir de ahora así que felicidades para ese signo sanitario porque siento que todo va a ir bien en los próximos días cualquier duda ya sabe ahí están los teléfonos para consultar conmigo y si no se identifica déjenlo correr hacia el universo eso es algo que quiero dejarlo ahí muy claro y es lo que siento y es lo que me llega a nivel general vamos ahora con el tema laboral económico a ver qué podemos predecir qué nos llega qué puedo sentir en la parte laboral económica por lo cual lo que les quiero marcar ahora mismo la sensación que yo tengo es que ustedes deben como digo yo ser muy cautos a partir de ahora para que todo vaya como digo yo en el buen camino en la buena ser en el buena ser que es lo que yo sé que va a venir a partir de ahora vamos ahora para el tema laboral económico para ese signo sanitario a ver qué les puedo qué puedo percibir y qué puedo sentir en estos momentos bueno aquí veo que hay una parte como que fallece como que termina como que no como que no sigue vale hablan de que no va a seguir el camino porque hay un final y va a haber un principio va a haber esto no significa que las cosas no vayan a ir hacia adelante aquí se ve claramente que ustedes han tenido una lucha intensa ha habido una fuerza mayor han surgido muchas cosas en estos últimos meses importantes donde por un lado veo como que va a haber va a haber información que va a ser muy breve muy inmediata que les va a dar a ustedes grandes alegrías grandes cambios va a haber una fuerza mayor y se los aseguro de verdad que lo que acontece va a ser algo para ustedes fuerte muy estable con una vibra muy positiva porque yo lo siento así y esto va a dar pie a que todo esto vaya un ritmo bastante importante por lo cual felicidades por ahí se los digo de corazón porque siento que la información que les va a llegar les va a dar a ustedes una gran estabilidad emocional una alegría muy positiva van a seguir como digo yo de ese pozo y de esa situación extrema que han podido estar viviendo en los últimos meses porque veo por un lado como una entrada de dinero una ayuda una firma de documentos y veo proyectos y situaciones nuevas que se van a mover a partir de ahora todo esto les va a traer a ustedes unos cambios bastante importantes y bastante significativos que deben aprovechar para que todo esto se mueva en una condición y una situación realmente importantísima para ustedes pero no deben bajar la guardia yo siento que deben seguir deben continuar y siento que los próximos días van a ser para ustedes favorables en esa parte tanto laboral como económica hablamos de sostenibilidad hablamos de estabilidad en los próximos meses de manera importante así que yo les deseo toda esa energía toda esa fuerza para que todo esto se cumpla y para que todo vaya bien así que deben canalizarlo de la mejor forma cualquier duda ahí están los teléfonos para hablar sobre el tema laboral económico del amor o salud ¿vale? vamos ahora directamente a la diosa al mensaje para el signo sagitario a ver qué mensaje nos da vayan pensando en el péndulo la pregunta para el péndulo a ver qué podemos decir sobre ella y aquí vamos directamente nos sale la diosa vida no ceda dice defiende lo que lo que creas correcto no ceda defiende lo que creas correcto la diosa vida ¿vale? defiende lo que sea correcto aquí nos marca vamos ahora al tarot el paraíso a ver cuál es el mensaje para ese signo sagitario y ya pasamos directamente al péndulo mi espíritu es libre mi espíritu es libre es como que está libre de todo pensamiento de situación personal mi espíritu es libre esto es lo que nos marca en relación al signo sagitario pasamos al péndulo directamente al sí al no vayan vayan pensando en la pregunta en esa pregunta que a ustedes les perturba les tiene inquietos recordar que este péndulo ya conmigo muchos años me ha dado mucha suerte muchas alegrías vamos a hacer la respiración al signo sagitario y pasamos al sí o no bueno aquí está dando vueltas por lo cual hablamos para el signo sagitario hablamos de un no vale esto es lo que nos marca al signo espero que sea de su agrado esta respuesta si no se identifican vuelvo a lo mismo déjenlo correr al universo y de verdad no se coman la cabeza vale estos son horóscopos semanales que está hecho con mucho amor con mucha energía para ustedes para que ustedes saquen lo mejor de este horóscopo y se los digo de corazón cualquier duda ahí están los teléfonos como siempre les he dicho y nada más yo espero que les guste si les gusta por favor denmese like compartanlo suscríbanse al canal denle a la campanita a todas para que le lleguen las notificaciones y no olviden escribir los videos para el sorteo semanal de lectura y evidencia y de ese ritual sin más que decirle de verdad de corazón les mando toda mi energía toda mi relación les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo video